Pues ya estamos de regreso para platicar acerca del día de hoy que tenemos el partido de Comodín que estarán disputando los Bravos de León ante los Pericos de Puebla. Después de que el pasado fin de semana en doble cartelera viernes y el sábado del tercer partido de la serie los Bravos desafortunadamente no pudieron llevarse la serie frente a Diablos aunque tenían ya ellos prácticamente en la bolsa digamos el segundo juego de ante Diablos desafortunadamente no pueden llevarse la victoria le dan la vuelta en la séptima entrada el equipo de los Diablos Rojos del México que aparte traían una porra numerosa se llenaron las gradas del Domingo Santana el pasado sábado con una muy buena entrada por parte también de la afición leonesa y pues bueno los Pericos de Puebla que se terminan metiendo ahí al final en el duelo de Comodines aunque había una distancia de dos juegos y medio los Bravos no pudieron aprovechar esta cuestión y nuevamente el relevo por ahí no fue el que falló Brandon Conniff que no pudo cerrar bien los juegos se queda solamente con un salvamento esta temporada y bueno hoy para el juego que será ante Puebla el que estará lanzando por parte de los Bravos de León es Dustin Crenshaw un jugador que ha tenido una participación muy destacada esta temporada es el único que pudo ganarle partido a los Pericos de Puebla ya que los Bravos disputaron cinco encuentros esta temporada ante el equipo emplumado y solamente pudieron ganar uno y fue en Puebla aquí en León hubo barrida y bueno desafortunadamente ahora los Bravos tienen que medirse ante el equipo poblano vamos a ver si pueden sacar un buen resultado será fundamental que puedan tener un buen picheo que el cuerpo de picheo le pueda responder al manager Luis Carlos Rivera para este partido que va a ser el día de hoy precisamente en el estadio Domingo Santana y bueno se avecina o se ve que va a ser una gran entrada puesto que los boletos han estado volando estos dos días el partido va a ser a las 19.15 horas en la fortaleza y vamos a ver los Bravos que se llevaron el campeonato de home runs de esta temporada tuvieron una ofensiva muy poderosa por ahí se disminuyó un poco hacia el final de la temporada vamos a ver cómo responde en este partido y pues ya básicamente el que salga ganador de este juego de Comodines estará enfrentando al equipo de los Leones de Yucatán que fue el mejor equipo de la zona sur de verdad tuvo una muy buena participación esta temporada aunque Bravos le ganó una serie de las dos que disputaron realmente va a ser un rival muy complicado hoy para empezar y para hablar ya de Leones primero tienen que vencer a los pericos el día de hoy en la cancha del estadio Domingo Santana en la cancha no, en el diamante del estadio Domingo Santana entonces estaremos muy pendientes de lo que suceda con Bravos también lo invitamos a que nos siga ahí a través de la página vamos a estar reportando puntualmente todo lo que esté sucediendo vamos a estar ahí tuiteando todo lo que pase en este partido y esperemos que la temporada no termine hoy para Bravos sino que continúe hacia la siguiente ronda bueno y otro tema también que surgió este fin de semana fue la presentación de la playera del Maratón León Guiar que será el próximo 23 de septiembre donde también por cierto y hablando de Bravos hubo jugadores, hubo dos elementos que estuvieron como modelos en la presentación de esta playera que hay que comentar va a tener una tecnología por ahí cuatro nuevas tecnologías que tiene esta playera para evitar mucha sudoración también para evitar malos olores y algunas otras innovaciones que va a tener esta camiseta la cual estamos viendo en pantalla que van a aportar todos los corredores que vayan a estar en este Maratón 2018 donde se espera una participación de seis mil corredores para esta competencia se abren diferentes distancias ya están aquí pues ya están disponibles las inscripciones para todos aquellos atletas que quieran participar de este evento que el director de Comú de Antonio Rivera Cisneros calificó como el evento de ciudad para el atletismo leonés ya sabemos que es una de las carreras más importantes del país con una importante bolsa de premiación mientras vemos aquí a nuestra belleza 2011 precisamente modelando esta camiseta y a los jugadores que son Junior Lake uno de los mejores bateadores que tiene Braavos y Dallas Martínez que es uno de los pitchers también que se desempeña bien en el equipo la presentación se realizó ayer por la tarde en las instalaciones de un centro comercial de aquí de León y bueno ya podemos ver estas imágenes con esta camiseta moderna que vamos a tener ahí decían es la primera de muchas innovaciones que se van a presentar ya aquí de cara al maratón y a las diferentes distancias que se van a competir ya la edición número 39 uno de los maratones más antiguos del país ahí está hacemos un acercamiento para que usted se eche su taco de ojo con la playera como no de este maratón 2018 y bueno también platicarles acerca de hoy la Comisión Estatal del Deporte realizó la presentación de un video promocional con los atletas que van a estar participando en los Juegos Centroamericanos de Barranquilla 2018 ellos fueron los que pidieron que difundiéramos este video así es de que aquí se los dejo para que puedan echarle un ojito y ver a los atletas que nos van a estar representando como Guanajuato en estos Juegos de Barranquilla 2018 todos los días yo me levanto con las ganas de triunfar esta pasión que tiene miedo me permite respirar vamos, vámonos pa' Barranquilla, Colombia Guanajuato ya está listo y es hora de que comiencen a hablar que México tiene todo para ganar vamos, vámonos pa' Barranquilla, Colombia Guanajuato ya está listo y es hora de que comiencen a hablar que México tiene todo para ganar en Juegos de Somos Pasión 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 tenemos mucho que dar que se va a llevar toda la gloria en Barranquilla es nuestro momento de triunfar estamos listos para ganar tenemos mucho que dar que se va a llevar toda la gloria en Barranquilla en Juegos de Somos Pasión 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 por el deporte Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018 Guanajuato ya está listo pues ahí está el video que presentaron hoy el día de hoy la gente de Código Guanajuato al ritmazo ahí presentando a todos los atletas veíamos a Liliana Ibáñez a Jorge Quiñones y a muchos otros competidores que van a estar en esta justa centroamericana y pues bueno por nosotros el día de hoy ya llegamos al final de este programa esperemos que lo hayan disfrutado vamos a estar durante la semana haciendo todos los reportes deportivos mañana les platicaremos acerca de Braavos cómo les fue y el fin de semana pues estaremos ahí en las luchas también así es de que los esperamos durante todos estos días y también el próximo lunes con la mesa de juego ya previo y calentando lo que va a ser este ambiente ya mundialista hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias!